Mano arriba que yo sé Que ningún pirobo te controla Tú caminas como que andas sola Y que dejaste la Coca-Cola Eso se ve No eres la misma delante Estás que brillas sin diamantes Que esta noche se trate de ti Dime dónde estabas Estabas tan perdida Extrañaba tus besos Y tu piel que era de tu vida Esta madrugada Quiero hacerte un día Extrañaba tus besos Y tu piel que era de tu vida Samba, Samba, Samba Samba wine Toda la semana pa' tomarnos lo wine Tómate una amiga para ver la que hay Vernos en Miami Terminar en los paris Pa' ver tu body Samba wine Toda la semana pa' tomarnos lo wine Tómate una amiga para ver la que hay Vernos en Miami Terminar en los paris Pa' ver tu body Hace tiempo que no hablamos Desde que yo perdí tu whatsapp Esto está rica y diferente Dime, baby, ¿qué te pasó? Cosiste esta ricota y te hiciste completa El culo y la lipo, marcación y la teta Tanto así que yo quiero la comi completa Dime lo que vamos a hacer después de la discoteca Ya mismo prendeme el roll, la hoja y todos los poderes Dame un besito, lenguama, yo sé que tú quieres Pero son pa' que lo sientan y arruñen las paredes Si tú quieres hacemos un ley, paralizamos las redes Tú eres una chulería en poste Dime si nos vamos en el bote Y nos comemos en el camarote Tú sabes que amamos flow, bichote Son bad wine Toda la semana pa' tomarnos los wine Llámate a una amiga para ver la que hay Vernos en Miami Terminar en los paris Pa' ver tu body Son bad wine Toda la semana pa' tomarnos los wine Llámate a una amiga para ver la que hay Vernos en Miami Terminar en los paris Pa' ver tu body Hoy es noche de travesura De soltera te ves más dura Despachan a Alexi Ahora quiere buscar Que digan que eres una pu-pu-pu-puneta Andas con dos filas y la cumbi completa Un escote pa' que te vean las tres Estamos un poco al garete El alfa Zumba y guay Llego el animal, me voy a comer ese ribay No evito una chorín con el puri de tu sai Móntate en el lambo, dime si tú quieres un ride Guay, ay No te cortices, dime qué te hice Yo estoy claro que tú quieres que te pise Te pongo la lengua en el cuello pa' que te erice Cuando quiera ven y te tú me dices Viste Vamos a pasar tu domingo Yo estoy bacano, estoy lindo Vamos rolar desde el viernes Y terminamos el domingo Millones por aquí, millones por allá Mami, tú te quedas o te vas Dime dónde estabas Estabas tan perdida Extrañaba tus besos y tu piel que era de tu vida Zumba, 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 zumba Zumba wine, toda la semana pa' tomarnos lo wine Tómate una amiga pa' ver la que hay Vernos en Miami, terminar en los caries Pa' ver tu body Zumba, 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 zumba Zumba, zumba, zumba Lenny Tavare Zumba, 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 zumba Zumba, zumba, zumba